Hola, soy Nelson Montoya Jaramillo, médico, especialista en salud pública y en auditoría médica. Venimos a ofrecerles una propuesta que conjuntamente con la Universidad Blas Pascal hemos configurado, denominado Diplomado en Auditoría en Salud. Todo ello debido al ritmo vertiginoso que presenta hoy el área de la salud, caracterizado por complejidad y variabilidad de los beneficios que se ofrecen a los usuarios, autonomía en la elección por parte de los usuarios, la prestación de servicios de salud, complejidad en los procesos tecnológicos y en los avances científicos, hacen que la atención se pose en la necesidad de las instituciones de desarrollar herramientas que permitan la racionalización de los recursos, lo cual contrasta con recursos financieros limitados. Todo ello orientado a políticas de mejoramiento continuo que permitan mejorar la calidad de la prestación en servicios de salud. Es por ello que le ofrecemos toda una serie de herramientas para lograr tales objetivos. Invitamos a todos los profesionales del equipo de salud interesados en desarrollar esta disciplina a que se acerquen para que juntos incursionemos en este tema.